¿Akiho podría ser una identidad falsa y su verdadero nombre podría ser Alice? Esta es una de las tantas teorías que vamos a discutir hoy sobre Car Captor Sakura Clear Car. ¡Hola amigos de otakupress.p! Hoy compartiré algunas de las teorías que circulan sobre Akiho Shinomoto, una buena amiga, aunque no la mejor amiga de Sakura, y esta es la segunda parte del video de teorías locas, porque recuerden que hace más o menos un año ya compartí algunas ideas que ustedes dejaron en los comentarios, así que ahora vamos por más. Si les gusta Car Captor Sakura no se olviden de suscribirse al canal de Otakupress y activar la campanita. Además durante este video les tengo una gran sorpresa porque tenemos un sorteo internacional que les debía ya hace algunas semanas, así que sigan escuchando el video para descubrir cuál es este premio y ahora sí, ¡comencemos! En el video de la semana pasada les resumí toda la historia de Akiho o por lo menos los detalles más importantes. Allí conocimos que Akiho en realidad es un artefacto mágico y que puede almacenar hechizos. La teoría número 1 tiene que ver con esto. Y tenemos una primera pregunta. ¿Akiho almacena los hechizos pero los roba al 100%? ¿Qué pasaría si los magos que manipulan a Akiho logran atrapar a Sakura? ¿Le quitarían toda su magia? Es decir, ¿Sakura seguiría teniendo poderes mágicos? La verdad es que no me imagino a Sakura sin poderes mágicos. Entonces la teoría se centra en que Akiho almacena los hechizos y sería como si permitiera que otros pudieran aprender a usar ese poder que acaba de robar. Igual si se quedaron pensando sobre esta loca idea de que Sakura se quede sin poderes mágicos ¿Qué les parece un videíto con los peores finales de Carcaptor Sakura Clear Car que podríamos tener? Si les gusta la idea dejen por aquí abajito un comentario. Teoría número 2 Sabemos que Akiho llegó a Japón para buscar un libro muy importante para ella. Cuando Sakura la invitó a su casa y luego ingresaron a la biblioteca de Fujitaka Akiho reconoció por lo menos dos libros y de hecho vinculados con la magia así que podríamos deducir de que quizás Akiho está buscando el libro de las cartas Clou. La teoría se basa en lo que principalmente conocemos del clan de Akiho. Primero, el clan europeo de Akiho está 100% consciente de la existencia del clan Li tanto así que mencionaron al heredero, es decir a Shaoran y que se encuentra en la misma generación de Akiho. Otra cosa es que definitivamente sabemos que el clan Li es descendiente lejano del mago Clou y además no se olviden de que Erio les mandó un mensaje a Kero y Yue con el sello de las cartas Clou. Eso no es todo porque si retrocedemos a los primeros capítulos cuando Akiho se presenta ella mencionó que estuvo en Hong Kong antes de llegar a Tomo Eda. Entonces, esta teoría de que Akiho, aunque en realidad el clan de Akiho es el que busca el libro Clou podría ser bastante cercana a la realidad. Lo que todavía no estoy muy segura porque no lo han mencionado con detalle es si el clan de Akiho está 100% consciente de que existe Sakura y que también el mago Clou tuvo una segunda reencarnación que es su papá Fujitaka. Y después de esto paso a la tercera teoría. Y es que recordemos que Akiho mencionó que tiene una segunda razón por la que llegó a Japón y Sakura le interrumpió y no pudimos descubrir de qué se trataba. Yo realmente creo que se trata de una especie de misión, pero si pensamos en cuál es la relación entre Sakura y Akiho, probablemente todo empezó años atrás con Nadeshiko y la mamá de Akiho. Recuerden que ellas han encontrado en más de una oportunidad y que la mamá de Akiho tenía en mente que podría ser de gran utilidad un poder que almacena el reloj que Nadeshiko ha dejado para Sakura y que su abuelito ya se lo entregó. Todo tendría más sentido si es que de verdad Akiho estuviera buscando por orden de su clan el libro Clou. Si es que esto fuera así, probablemente la mamá de Akiho que ya sabemos que ve el futuro definitivamente iba a estar segura de que en algún momento Akiho y Sakura se iban a encontrar. Por eso acudió directamente con Nadeshiko que sabía por allí que tenía algunos trucos bajo la manga y de esta forma están intentando salvar tanto a Sakura como a Akiho. Recuerden también de que la madre de Akiho viajaba por el mundo junto a alguien especial que probablemente sea el papá de Akiho. Y quizás esa es la misión que tiene Akiho, aunque no sabemos si ella es muy consciente de ese tema todavía. Y de verdad es que me emociona muchísimo la idea de saber más sobre el pasado de la mamá de Akiho porque probablemente nos da mucho más chance de conocer el pasado de Nadeshiko y en algún momento conocer cómo es que ella falleció tan tan joven. Pero ahora voy a hacer un pequeño paréntesis porque esta vez les voy a contar los detalles del sorteo. Los que me siguen en Instagram ya se habrán enterado, pero si aún no lo hacen, vayan corriendo a mi perfil luego de acabar el video y encuentren esta foto que les estoy mostrando en pantalla para participar del sorteo internacional de un pase premium de Crunchyroll por 3 meses. Con este pase podrán ver todo Carcaptor Sakura Clear Car y muchísimos animes más que salen semana a semana en Japón y simultáneamente para todos los fanáticos de América Latina. Yo creo que con este premio podrían hacer su maratón de fin de año con mucho mucho anime. Y también muchísimas gracias a los amigos de Crunchyroll y Roku que son los que han auspiciado este sorteo. Pero bueno, ahora sí cierro paréntesis y paso a la cuarta teoría. Akiho no sabe nada nada de la magia de Kaito y mucho menos de la de Momo que piensa aún que es un inocente peluchito así que probablemente ella tampoco sabe nada de su familia. Por eso apoyo la teoría de que Akiho quizás tenga parte de su memoria sellada sobre todo la vinculada con su origen. Ella solo recuerda esa soledad que sentía cuando era pequeña pero probablemente no es consciente de nada vinculado a la magia. Recuerden que pueden ir dejando sus comentarios allá abajito mientras yo sigo hablando de las teorías. Todavía nos quedan dos más. La teoría 5 probablemente es la más loca que tenga por aquí y me ha dejado pensando mucho mucho. Y es si Akiho es su verdadero nombre. Para los que no saben, Akiho Shinomoto es un nombre 100% japonés pero lo que nos genera duda es que ella nació en un clan europeo. Como no sabemos nada de sus padres pues una explicación que desarmaría esta teoría en un segundo es que alguno de ellos sea japonés. Lo malo es que solo sabemos de que ambos han estado viajando juntos y que en algún momento se encontraron con Nadeshiko. Y mientras tanto, como no tenemos idea del pasado de sus padres podemos tener otra sospecha. Y es que Akiho Shinomoto no es su verdadero nombre. Pero ¿cuál sería? Estamos por allí un poquito sofocados de las pistas que nos deja Clam sobre el amor que le tienen a Alicia. Y ¿podría ser que Alice o Alicia sea el nombre de Akiho? Bueno, yo digo Alice porque está en inglés pero Alicia sería la traducción al español. Entonces, no sabemos si es que quizás Akiho tiene ese nombre real. Aunque suene muy evidente, podría ser que sí o que al menos su madre sea la que se llame de esa forma. Igual, estas pistas que nos están dejando con el tema de Alicia creo que las podemos analizar en otro video. Y es que yo les propuse hacer un video únicamente de los libros que menciona Clamp en Car Captor Sakura Clear Car. Y creo que definitivamente voy a hacer ese video próximamente. Y terminemos con la teoría número 6. En el momento en el que estamos del manga no creo ser la única en pensar que la carta que Kaito está buscando tiene relación al 100% con Akiho. Definitivamente, Kaito busca algo para salvar Akiho. Entonces, es muy probable que Sakura necesite crear una carta basada en su amiga, así como ha creado cartas basadas en Shaoran, Tomoyo o Rika. Casi casi les podría apostar un taco que sí, pero la pregunta es que si es necesario de que para que exista la carta Akiho, Sakura tendría que ver a su amiga en peligro. Probablemente esa es la forma más rápida para que Sakura cree de forma inconsciente una carta muy, muy poderosa. Entonces, acercándonos al final nos preguntamos si Akiho estaría por perder su alma para que Sakura tenga que actuar sí o sí creando un nuevo poder. Y así acabamos. ¿Qué les parecieron estas teorías locas y cuál ha sido su favorita? Recuerden dejar muchos comentarios con las ideas que lleguen a su cabecita y seguramente tendremos una tercera parte de teorías de Clear Car. Para los que no sabían, el siguiente capítulo del manga, el número 40, llega este fin de mes, es decir, antes del 2020, así que celebraremos el año nuevo con más Sakurita. Antes del próximo año les tengo algunas sorpresas más si se suscriben al canal de OtakuPress en YouTube. Así que denle mucho amor a este video y háganle click a la campanita para que estén atentos de las novedades de Sakura y otros animes aquí en otakupress.pe ¡Suscríbete!